¿Qué mal elegiste? Al querer reemplazarme con otra ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra de lo que conmigo viviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Una improvisada que apenas sí supo besarte ¿Qué poca vergüenza tuviste al querer compararme? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? Yo creo haberte avisado Que no era tu tipo A ti no te quiero a mi lado Ni siquiera de amigos Ahora yo elijo ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resultado te dio esa mujer disfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Yo soy en el libro que cuenta tu historia Un capítulo aparte ¿Qué mal elegiste? Mi amor Qué pena me da, pero Nada que ver conmigo ¡Espatura! 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 ¡Suscríbete!